Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir a la plataforma. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy con lo que tiene que ver pues ya como con la parte de Dashboard, entonces pueden ir descargando el archivo Dashboard. Dashboard. Acá en territorio, vamos con la ficha 264330, herramientas avanzadas, contenido del curso, proyecto, guías, guía 1, material de apoyo, ahí está, 6 Dashboard, para que lo vayan descargando por favor. Aquí está la plataforma. Adiós. Ya, creo que aquí me toca actualizarle a los que tienen, venga yo miro el que está acá en territorio, porque creo que si hay un error con el archivito de los que están de la fábrica dumática, maestra, a ver, sí, 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 les voy a cambiar el archivito. Buenas noches. Buenas noches. Les voy a cambiar el archivito, entonces aquí me espera un momentico, este es 6 Dashboard, se los voy a cambiar. Vamos a trabajar con un archivo distinto, para que construyamos desde cero, entonces de menos momento yo les cambio acá en la plataforma, en ambas, para que eliminen ese 6, si acá lo estaba verificando y con razón no me daba, y pienso que este está mucho más trabajable. Elimino entonces el que acabo de bajar. Sí, ese 6, sí, yo les voy a pasar, ya voy a subir uno, que digamos me parece más más funcional, tiene un poco más de elementos, entonces aprovecharlos. Voy a, sí, eliminen ese por favor, y yo ya voy a verificar que si sea, es que sí, creo, sí, yo probé, había quedado como con la duda de que este es, este es, correcto. Bueno, entonces vamos a trabajarle a este, entonces ya se los voy a subir, para que, ya les digo, para que en el momento en que lo suba, lo actualicen. Ven acá un momentico. listo, entonces ustedes lo que hacen es, vuelven y recargan ahí, como están ahí en ese, en esa guía 1, en material de apoyo, vuelven y le dan como recargar a la página, para que no vayan a quedar como con, con ese temporal, quedó ya de primerito ahí, quedó 6 dashboard, y en eka dumática, ya se los voy a actualizar, para los que están trabajando con eka dumática. listo, quedó de primerito el archivo. Sí, correcto, entonces ahí ya lo pueden... bueno, se supone que en eka dumática, ya quedó actualizado, entonces también les recomiendo pues que, que recarguen la página, yo lo voy a eliminar y voy a hacer la prueba, y ahí en archivos para descargar del primerito, 6 dashboard, voy a volverlo a descargar directamente, a ver cómo nos va. Y ya les digo si es ese. En territorio, si ya quedó listo. Acá está, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, sí, correcto, debe ser este, entonces para que lo tengan presente, entonces vamos a, los que de pronto ya lo tenían descargado, el dashboard, vamos a utilizar este, que solamente tiene una hoja de cálculo, que se llama datos, ese es el que vamos a trabajar. listo, entonces los espero, hay un minutico para ponerlos también pues que, si me había quedado la duda, pero hoy se me olvidó haber hecho ese, esa modificación. Entonces, aquí en el, en territorio quedó de primero 6 dashboard, y pues acá sí está en el orden, 6 dashboard, y verifican que el que descarguemos tenga esta característica, solamente tenga una hoja. ¿Listos? Bueno, ustedes ahora. Ahora yo lo tengo. ¿Ya bien? Sí señor, ya lo bajé. Perfecto, muy bien. Ustedes realmente que es un dashboard, o también conocido como tablero de control, es una herramienta de gestión, de información que nos permite hacer un seguimiento, un análisis, mostrar de manera, de manera visual, indicadores, claves de desempeño, los KPIs que se conocen, métricas, los KPIs que se conocen por el segundo, que se ha permiten hacer lo que nos permite hacer las características, de manera visual, de manera visual, detallada, más interpretativa, de mejor lectura, que a veces cuando tenemos estas matrices. Si yo, por ejemplo, a usted aquí le digo, venga, maestrame tal cosa, usted de pronto sí, pero entonces tiene que ir, colocarle el filtro, organizar la información, de pronto tirar una tablita dinámica para mirar a ver qué fue, ¿cierto? Mientras que el dashboard a mí me muestra de una esa radiografía, cómo estamos, cómo van nuestras proyecciones y si se cumplieron nuestros objetivos, nuestras metas. Es el dashboard, por eso es en este momento una de las herramientas pues que se trata de implementar a nivel corporativo. Bueno, digamos que el dashboard que vamos a trabajar acá, a pesar de que tiene unos elementos pues avanzados, podemos hablar de que ahora la tendencia es que se crean o se desarrollen dashboard a partir de Power BI, ¿cierto? No más tengo una persona que está interesada en el curso, ayer hablábamos con ella de Palmira Valle y me decía que quería hacer un dashboard porque ella había visto en internet que era una herramienta muy interesante que le permitía tener a ella como un control o más que un control, no, una radiografía, realmente una foto de cómo estaban sus indicadores, tanto a nivel administrativo, logístico, comercial, entonces que ella quería eso. Realmente el dashboard ahora es también la herramienta de moda, pero ya lo podemos llevar a Power BI, en Power BI también podemos desarrollar unos dashboard muy interesantes, lo que yo siempre le digo a las personas, primero nada en Excel y luego ya clave allá en dashboard y haga el de mariposa y el de espalda y haga de todo, ¿sí? Pero primero aprendamos a manejar bien Excel. Nosotros, ustedes pueden llegar a Power BI, yo no voy a decir que no, pero Power BI requiere de unos conceptos iniciales que los vamos a ver, pues yo creo que hoy no alcanzamos porque esto nos va a tomar mucho tiempo, pero sí son fundamentales todo lo que es el concepto de modelado de datos. Usted se puede ir a trabajar de una en Power BI, lo puede hacer porque Power BI es un programa que usted instala aparte de Excel, ¿sí? Yo llego, instalo mi Power BI, lo abro y es un programa diferente a Excel, ahí está, mira, ahí está cargando. Y yo puedo llegar de una y trabajar allá en Power BI, pero para yo poder trabajar en Power BI, debo conocer unos conceptos esenciales, primordiales, que los vamos a ver yo creo que a partir de la próxima semana, que es la parte de modelado de datos. Entonces vamos a tratar de trabajar este dashboard. Vamos a construir hasta cierta parte porque pues si lo hacemos desde o hasta el final, creo que nos llevaría para ahí unas dos o tres semanas y pues tampoco no le podemos dedicar tanto tiempo, pero por lo menos yo les dejo ya las herramientas claves y ustedes ya a partir de esos elementos, ustedes ya empiezan, ah, esto es lo que necesito. Ah, mira, yo necesitaba era crear un segmentador que me conectara con esto. Eso es lo que vamos a hacer. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. También puede, ¿alguna pregunta? Profe, sí, hay una compañera que está preguntando que no ha podido abrir el archivo. Sandra Liliana, entonces, Sandra, el archivo yo lo acabé de actualizar, entonces de pronto, si usted está por... Gracias, no lo encuentro. Listo, no, tranquila. Es que lo acabé de actualizar porque el que había no tenía lo que yo quería que tuviera, como lo tiene pues este, entonces vuelve y recarga ahí en territorio, si está por territorio, vuelve y cierra ahí la pestañita, vuelves a contenido del curso, proyecto, guías de aprendizaje, guía 1, material de apoyo y está de primerito, das BOA. Y si estás en ECA DUMATICA, pues ese sí es más sencillo porque ingresas acá al curso avanzado, archivos para descargar y es el sexto, das BOA. Mira, a ver. Gracias, profe, ya lo estoy haciendo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces inicialmente tenemos esta base de datos. Esta base de datos pues tiene 8400 registros. Yo sé que eso a ustedes ya no los asusta porque yo sé que ustedes manejan muchos más. Pero si la idea era tener una base de datos más o menos robusta con el objetivo de que podamos ver información allá en ese das BOA. Entonces, lo primero, ¿qué creen ustedes que debemos hacer con esta matriz? ¿Qué elemento debemos aplicarle a esa matriz para ya empezar? Muy bien. Esto lo vamos a convertir en tabla. Y así para trabajar los das BOA es esencial. Es esencial porque si usted va a seguir incluyendo información acá, cuando usted actualice su das BOA o sus tablas, pues usted necesita, no necesita estar cambiando cada una de esas tablas allá cambiándole el rango, porque si no se va a demorar eternidades. En cambio, yo llego, clic derecho, actualizo y listo y chao. Y de una. Entonces, esto sí hay que convertirlo en tabla. Entonces, aquí control Q, control T o insertar tabla. ¿Cómo la vamos a llamar? Ustedes ya saben que la llaman como ustedes quieran. En este caso, pues yo le voy a colocar el nombre de datos. Tabla de datos. Este dato. Recuerden que yo personalmente suelo utilizar la T como indicador de tabla, pero no es obligatorio. Ustedes pueden llamarla datos. Lo importante es que ahorita se acuerden que esa base de datos se llama, esa tabla, perdón, se llama datos o T datos, como usted quiera. Yo la voy a dejar como datos para no enredarlos. La voy a dejar como datos. Ustedes coloquen el nombre que quieran. Entonces, ya por lo menos acá ya tenemos la tablita. Ahora voy a convertir estas, por ejemplo, esta columna en formato fecha. Mire que me pasó las fechas a datos numéricos. Entonces, de una vez la voy a convertir. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Pues acá lo ideal sería como darle formato, por ejemplo, acá a ventas, a descuento, a utilidad, a precio de venta, a precio costo. ¿Cierto? Como darle formatico a la tabla. Eso es costo de envío. Entonces, yo dejo presionado control y le voy dando clip de una vez a toda la columna. Y acá simplemente formato moneda y le voy a quitar los decimales. Listo. El margen de utilidad, pues, lo puedo manejar en decimal o para que de pronto lo veamos, lo veamos mucho más, o sea, sea visualmente más agradable para nosotros. Lo mismo que descuento, lo voy a convertir a formato decimal. Pues ahí está. Creo que estos son enteros, decimales enteros, sí. Entonces, no le voy a dejar, no le voy a dejar decimales a esos porcentuales. Y ahí está. Ahí ya tenemos. Perfecto. Creo que no había más por organizar. Entonces, miren la importancia de hacerle una revisión a la base de datos e identificar, ah, vea, la fecha de envío también. Tiene formato general o de número. Lo voy a pasar a fecha corta de una vez para tener eso. Esto que ustedes ven en la columna W es como una gama de colores. Esta gama de colores, ustedes en internet pueden encontrar muchísimas más. Aquí estos, estos daticos que aparecen ahí es lo que se conoce como tabla hexadecimal. Los colores se pueden trabajar en diferentes, ¿cómo lo llamaríamos eso? Como formatos o, sí, como formatos. Y hay un formato de color que es el hexadecimal. Y tiene esta notación o esta representación. Bueno, entonces, si yo me voy, por ejemplo, para internet y busco aquí colores hexadecimales. Color hexadecimal. Ahí voy a encontrar la tabla de colores hexadecimales. Miren. Entonces, cuando yo selecciono este color, sí, para mí es un rojito ahí muy vivo. Bueno, yo qué sé. Entonces, está el formato RGB. Hay diferentes formatos. Y miren acá el hexadecimal. Numeral y aparece con un numerito ahí. Entonces, ¿por qué se coloca ahí? Porque cuando nosotros estamos creando estos tableros de control, hay algo que impacta mucho. Y es la presentación visual. Yo, por ejemplo, sufro mucho con eso. De una vez les voy a decir. Entonces, yo por eso trato de buscar colores a través de las mismas ayudas que hay en internet de que me muestre las mejor combinaciones en colores para no afectar visualmente a quien va a trabajar con el dashboard. Entonces, por ejemplo, miren este aquí. Y hay una gama de colores que combinan muy bien. Entonces, y si usted va a estar conectado mucho tiempo con ese tablero de control, con ese dashboard, la idea es que la densidad de colores que se manejen ahí, pues no vayan a hacer canzones para la vista. Entonces, miren, si ustedes ven los dashboard, generalmente son escalas de grises, escalas de azules. Entonces, sí, pues este tiene un verdecito, miren lo que no está nada mal. No sabemos si visualmente nos genere un cansancio en el tiempo. Yo no soy experto en esa parte, pero entonces yo generalmente coloco colores especiales para crear dashboard. Entonces, ellos les muestran a uno las gamas y generalmente las gamas se las muestran en hexadecimal. Entonces, yo por eso fue que los dejé acá. Ah, pues ya para que ustedes conozcan, si de pronto no sabían qué era esto. Eso es la, la, y como ahorita nosotros dentro de lo que vamos a hacer, vamos a empezar a, ah, bueno, listo, Sandra. Vamos a empezar a darle unos diseños, unos colores. Entonces, la idea es que, pues, por lo menos utilicemos estas gamas. Pero vuelvo y repito, usted lo hace como quiera. Claro, pero sí es muy importante que usted siempre se pegue como una chequeadita. Miren, por ejemplo, miren este. Miren la gama de colores que utiliza ese dashboard. ¿Sí ven? Y así muchísimos. Y así muchísimos. Entonces, uno trata de buscar uno que no sea canzón para la persona que va a estar conectado con ese dashboard. ¿Sí? Porque si no, vuelvo y repito, se va a volver muy molesto. Demasiadamente, se cansa visualmente. Ahí está, miren todos los dashboard que, que uno podría identificar. Este es otro tipo de color que se utiliza mucho y no queda a mí, me parece que vuelve muy canzón. Pero es una gama de colores que se utiliza muchísimo. Ahí está. Entonces, lo primero, convertir nuestra, nuestra matriz en una herramienta de tabla. Segundo, vamos a crear una hojita nueva que yo voy a llamar TD, tablas dinámicas. En esta hoja es donde nosotros vamos a crear todas las tablas dinámicas y todos los gráficos y todos los segmentadores que requiere nuestro dashboard. Ahí es donde lo vamos a hacer. Y ahora vamos a tener una hoja que es donde vamos a montar el dashboard. Los dashboard trabajan así. En un 98% se hacen así. Hay personas que de una vez, desde la misma matriz, en la parte de, hacia la derecha o hacia abajo, empiezan a montar todo. Pero, en lo personal, a mí no me gusta. Me parece que se vuelve muy zancochudo. Se empieza a cargar de muchas cosas. A veces ya no, no es como, como leíble. Y entonces, confunde. Se confunde uno. Entonces, la idea es que, que eso no nos genere. Entonces, vamos a tener una hojita nueva donde vamos a montar todo lo que necesitamos. Todo, todo, todo lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar una tabla dinámica. Entonces, ojo, voy a crear mi tabla nueva. Perdón, mi hoja de cálculo nueva. Me voy a ubicar acá en todo el principio, en la celda 1. Y voy a ir a insertar tabla dinámica. Recuerden que como yo creé, o inserté, o convertí mi matriz en una herramienta de tabla, yo no tengo que partir desde ella. Yo ya puedo estar acá e ir llamando tablas dinámicas a partir de esa herramienta de tabla. Y como esa herramienta de tabla se llamaba datos, pues yo la voy a llamar datos. Y no, ah, bueno, acá viene algo. Y ojo, y vamos a decirle esta opción. Esta opción después la vamos a conocer cuando estemos trabajando modelo de datos. Listo, modelo de datos. Que deberíamos llegar primero a eso, pero bueno, vamos a hacerle. Este lo vamos a identificar. Entonces, mucho cuidado. Voy a decirle, vaya a esa matriz, a esa tabla, a datos, agrégueme al modelo de datos y listo. Y insérteme esta tabla dinámica. Esa tabla dinámica vamos a traer todo lo que tiene que ver con las ventas. Solamente las ventas. Entonces, busco acá, ventas. Que no lo tengo, si lo tengo. Y si no nos toca crearlo también. Vean acá, ventas. Y lo vamos a arrastrar a valores. Y ahí tenemos la venta. O sea, que eso es lo que nuestra compañía al momento, a la fecha, ha vendido. Ahí ya lo tenemos. Y pues le vamos a dar formatico, normal, lo que estamos acostumbrados, lo que hicimos la semana pasada. Le vamos a dar el formato contabilidad, cero decimales. Listo. Para que por lo menos que se vea bien. Entonces, 2.848 millones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Necesito que vayamos bien, que estén conectaditos. Contabilidaditos para que hagan ese dashboard bien bacano. Profe, yo hice el proceso. Vas bien. Me dice que no es válido. ¿Qué hiciste? Llamar la tabla dinámica. Sí. Cuando le dice insertar tabla dinámica. Voy a hacerlo nuevamente. Vamos a ver. Recuerda que cuando de pronto me dice eso, es porque el nombre que yo definí aquí, en la herramienta de tabla, de pronto me quedó inconcluso, incompleto. De pronto, ah, yo le coloqué datos y mentías que era dato. Entonces, tienes que tener muy presente el nombre que le dice a esta tabla. Y ahora sí, después de que esté ahí, ahí sí insertar tabla dinámica y le da el nombre correspondiente. Mira a ver si fue eso. Ok. Los demás, bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo van? Bien, profe. Todo bien, profe. Listo. ¿Ustedes ya han hecho las boas? Sandra, Javier. Yo no, no, señor. No, no, señor. Perfecto. ¿Alguien aquí ya ha hecho de pronto algún dashboard? No, profe, nunca. Nunca, güey. Pero ya vieron de qué, o a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Y ahí por lo que les mostré las imágenes en internet. Sí, súper bonito se ve. Sí lo había visto, pero no sabía cómo se hacía ni de dónde venía. Ah, perfecto. Pero muy bonito. A veces es que se ve así con el mapa. Correcto. Las gráficas. Súper, súper bacano. Sí. Por algo yo le digo, esta para mí es la parte más compleja que existe porque es que, mire, que se trata de esto, no, realmente esto no es lo difícil. Ay, no, es que mire ese gráfico, yo como, eso es lo más simple. Para mí lo más duro es la parte de acomodación, de colores, de presentación, porque es que realmente está el impacto del dashboard. Obviamente, un dashboard bonito, pero sin contenido, pues tampoco tiene sentido. Pero sí está la parte más compleja, porque es la acomodación, donde voy a acomodar los alimentadores, donde voy a acomodar tal gráfico, donde voy a colocar el muñequito, donde voy a colocar tal cosa. Esa es la parte más difícil. Y el manejo de los colores, porque, vuelvo y le repito, es importante manejar una gama de colores que no sea canzona para la vista. Y más porque esos dashboard son los que más se utilizan. Usted, después de que tiene su dashboard, usted permanentemente está conectado con él, porque usted está mostrándolo, está mirando, está analizando. Ahora, vamos a igualar este valor, acá enseguidita. Cuando yo hablo de igualar, miren lo sencillo que es. Es colocar usted el igual y venir y decirle que le traiga ese valor. Mira lo que él muestra, mucho cuidado, para que no se me vayan a enredar, ni se me vayan a confundir. Mira lo que él muestra igual y dice, importar datos dinámicos, misión, medidas, puntos, suma, ventas de a uno. Todo eso que está trayendo es la información de la tabla dinámica, para que no se vayan a enredar, ni se vayan a confundir, nada. Es simplemente, estoy diciéndole a él, venga, sáqueme, o sea, sáqueme de la tabla dinámica el valor que usted me está calculando ahí. Ya se van a dar cuenta por qué estoy haciendo eso. Ahí es donde viene uno de los trucos y algo interesante para que ustedes no se compliquen la vida con la tabla dinámica. Entonces, lo que hago, también le coloco su formatico y ahí lo tengo. Entonces, estoy aparte de la tabla dinámica, mucho cuidado. Por eso me acomodé en una celda donde no hay tabla dinámica. Yo, mire, ¿cómo me doy cuenta? Pues, ¿por qué usted no se le activa aquí el campo de tabla dinámica? Que se va para la celda enseguida o la otra, igual, y viene y le dice, tráigame ese valor. Ahora, importantísimo, que no se nos puede nunca olvidar. Vamos a colocarles nombres a las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a mostrar cuando estemos conectando. Entonces, ¿cómo le doy nombre a mi tabla dinámica? Me ubico en ella. Voy arriba a analizar herramientas de tabla dinámica. Y acá le doy en esta opción. Y mire lo que dice, tabla dinámica 1. Esta es la tabla dinámica total ventas. Entonces, mire yo cómo los coloco. Total, todo pegado. A mí no me gusta utilizar espacios. Aquí las tablas dinámicas si dejan. Miren, acá él no le pone problema. Pero la experiencia a mí me ha dicho que a veces cuando uno hace cálculos, eso pues no lo vamos a revisar. Esos espacios a veces generan errores. Entonces, yo me acostumbré a lo que son. Como uno, ustedes se dieron cuenta que en herramienta de tabla y en el administrador de nombres, nosotros no podemos colocar espacios, sino que hay que colocar un guión al piso o toda la palabra. O toda la frase, o toda la oración, o todo el conjunto de palabras pegados. Entonces, en la tabla dinámica yo también me acostumbré a hacerlo de igual. Entonces, le despliegan ahí. Y acá en vez de que diga tabla dinámica 1 o 5 o 7, las que usted ya lleve, que debería llevar solamente 1, le va a escribir el nombre total ventas y le da un enter. Y ya tenemos esa tablita dinámica con ese nombre. Y ahorita se van a dar cuenta de la importancia de esos nombres. ¿Cómo van ahí? ¿Cómo van? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, ¿me puede mostrar nuevamente cómo le dio el nombre a la tabla? Es que me sale el botón en grisecito como inactivo. Bueno, muy bien. Entonces, puede ser. A ver, entonces, usted está ubicada en su tabla. Venimos acá a analizar tabla dinámica. Y venimos acá a esta opcióncita de la línea, tablas dinámicas. Y acá donde dice nombre de la tabla dinámica es donde lo vas a colocar. No ni en campo activo ni nada de eso. O la otra, le das clic derecho. Opciones de la tabla dinámica. Y acá donde dice nombre de la tabla dinámica, lo mismo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Listo. Vamos a crear otra tabla dinámica que nos va a traer las utilidades, la suma de las utilidades. Entonces, me voy a ubicar por aquí. Voy a dejar unos espacios. Ojo. Aunque yo sé que aquí no voy a unirle más elementos a esa tabla dinámica. Voy a traer una tabla dinámica acá. Entonces, voy a dejar estas dos, los dos o tres líneas. Ustedes ya verán. Y ahí nuevamente, insertar. Ojo, ojo. Deben seleccionar la celda. Y a veces se me equivocan. Y sobre esta vuelven y le da, no me da. Claro, porque están sobre el área de una tabla dinámica ya construida. Y tampoco tan pegado. ¿Sí? Por lo menos unas dos o tres filas de espacio. Listo. Lo voy a dejar ahí. Si ubican primero, tabla dinámica, ¿a dónde va a ir? Otra vez le digo a datos, porque tiene que arrastrarlo de allá. Datos, que es la matriz que tenemos acá. Otra vez, agregar. Tranquilos, que esto lo vamos a ver la próxima semana, cuando empecemos a ver modelado de datos. Se van a dar cuenta esto, como es de interesante. Porque esto ustedes no lo habían hecho. Ustedes creaban la tabla hasta aquí. Pero ustedes todavía no habían visto esta parte. Entonces, la próxima semana ya van a entender por qué se llama agregar estos datos al modelo de datos. Entonces, le doy a aceptar. Y ahí lo que vamos a hacer en esa tabla dinámica, es que vamos a traer la utilidad. Entonces, vamos a buscar utilidad. Y hacemos lo mismo. Ahí está. Y hacemos la misma vaina. Configuramos. Configuran para que eso les quede bonito. Tampoco para que les quede como una hoja. Y no, es que como esa es la hoja donde arrastro toda la información, pues que quede así. No. La idea es que quede bonito. E igualamos. Igual este valor. Enter. Le voy a colocar el mismo formato. Listo. Ahora, vamos a hacer lo mismo. Unos tres o cuatro linecitas de filas de espacio. Vamos a llamar ahora la que nos va a traer la suma de las utilidades. Aunque ahí no está en valor, sino en porcentual, pues la vamos a traer de igual forma para tenerla ahí. Entonces, insertar. Recuerden, primero se ubican. Insertar tabla dinámica de la base de datos, de la tabla datos. Agregar. No se les olvide. Y ya vamos a colocarle nombre a esta, que se nos olvidó. Agregar al modelo de datos. Y esta va a traer lo que es la utilidad. Utilidad a valores. Perdón, margen. Ya utilidad la tenemos. Margen, margen. Margen es la que está en porcentual. Margen, 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 margen. Venga, miremosla. Sí. Entonces, es correcto. Margen. Entonces, acá vamos a traer margen. Y como la tenemos en valor porcentual, traigámosla en valor porcentual también. Iremos a ver cómo nos queda. Y si no la traemos, no, ahí no la dividió de una. Entonces, no le vamos a colocar el formato de, porque él no la multiplicó de una. ¿Sí o no? Entonces, venga, yo lo elimino. Voy a traerlo y dejémoslo así, como no lo traiga. Dejémoslo así. Listo. Y lo mismo, vamos a igualar. Igual este valor. Mire que eso se vuelve repetitivo. Ahora, mucho cuidado. No le colocamos nombre a esta, a esta, a esta tablita dinámica. ¿Cómo la vamos a llamar? Este fue total ventas, total utilidad. Entonces, vamos ahí. Total utilidad. Total utilidad, total margen. Cuidado, pues. Listos. Vamos bien. Alguien para esperar, bien puedan. La idea es que esto lo hagamos con tranquilidad, lo hagamos bien, para que ustedes hagan su dashboard bien bacán. Profe, ¿dónde he valido que sí me haya quedado el nombre? Que no sé. Ahorita nos vamos a dar cuenta, pero por ejemplo, si yo quisiera así rápidamente, voy a, me voy a parar por ejemplo en esta tabla de ventas. Le voy a dar insertar segmentación. Le voy a decir, y ese lo necesitamos, que sea de subcategoría, por ejemplo. Entonces, yo como me doy cuenta. Como este es el segmentador, vengo acá a la opción de segmentación y hay un elemento que se llama conexiones de informes. Entonces, cuando yo le dé clic ahí, mire que él me muestra las basesitas, las, perdón, las tablas dinámicas. Yo sé que me las creo bien, vea, total margen, total utilidad y total ventas. Esa, digamos, que sería como la forma de usted tener una visual de los nombres de sus, de sus, de sus, de sus tablas dinámicas. Es correcto, porque si usted viene el administrador de nombres, mire que acá no se ve. Sí, solamente se ve el segmentadorcito. Entonces, pero usted de igual forma, si usted le da aquí de una vez, clic derecho, opciones de tabla dinámica, bien, ahí está. Clic derecho, opciones de tabla dinámica, bien, ahí está. Clic derecho, opciones de tabla dinámica, bien, ahí está. Ah, sí, señor, muchas gracias. Bueno. Vamos también a sacar el total del... Ventas... Por acá tengo un costo de envío. Entonces, vamos a insertar una tabla dinámica de la tabla de datos. Miren, si ven que un desbordaje construye esa idea, a punta de tablas dinámicas, gráficos y listo, y segmentadores. Entonces, datos, y ahí voy a traer en esa tabla dinámica, costo de envío. Costo de envío, lo configuro de una vez. Y acá lo igualo. Mi nombre. Ahí llamo esas cuatro tablas dinámicas, ventas, utilidad, margen, envío. Y por acá también vamos a montar la de descuento. Descuento acá creo que se manejaba también como porcentual. Lo vamos a incluir también ahí. Ese no es tan necesario, pero lo vamos a tener ahí. Vamos a tener todos esos datos ahí. Agregar, ojo, descuento. Y voy a igualarlo. Y clic derecho, opciones, repetición de la repetidera. Total descuento. Listo, entonces tenemos ventas, utilidad, margen, envío y descuento. Venimos con la primera operación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a replicar la tabla dinámica de total ventas. Pero esa tabla lo que nos va a hacer es que nos va a mostrar, según el segmentador que apliquemos, qué porcentaje de representación tiene esa venta. En este momento nosotros nos dimos cuenta que la empresa vendió dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones. Pero cuando yo venga y le diga, venga, cómo nos fue. Miremos algo de por acá. Cómo nos fue o cuán de cuánto fueron las ventas de Ecuador. Ya sabemos que este dato va a cambiar porque aquí estamos hablando de todo. Todos los países que estén ahí, todos los clientes, todos los productos general. Eso fue lo que vendimos. En cierto periodo de tiempo eso fue lo que se vendió. Pero cuando yo se enmente y yo diga, venga, yo quiero saber cuánto vendimos en Bolivia, en Colombia, en Chile, ya sabemos que este dato va a cambiar. Entonces, por consiguiente, necesitamos saber cuál fue la representación de esa venta. Si fue del cincuenta por ciento, si fue del veinte por ciento, si fue del quince, si fue del ochenta. Porque eso nos va a servir como dato estadístico. Ustedes saben, eso es algo de los elementos que nosotros más necesitamos. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Miren lo que podríamos hacer. Yo podría seleccionar esta tabla y la puedo copiar. Yo podría copiar esta tablita dinámica. Ojo, solamente la tabla dinámica, no lo que hay acá. Y podría venir acá y pegarla. Ahí me pegó la misma tabla dinámica. ¿Para qué? Para que usted no tenga que hacer insertar tabla dinámica y arrastrar el campo de ventas. Aquí ya se vino igualito. Además que lo necesitamos igual. ¿Cuál va a ser el diferenciador de este? Lo siguiente. Y es que aquí, primero le voy a cambiar el nombre. Ojo, pues, lo que voy a hacer. Para que quede claro. Y si no me van a preguntar, miren el nombre que él me dio. Tabla dinámica. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo le voy a decir que también es la tabla dinámica de total ventas. Pero miren lo que le voy a colocar. No. O no, no nos compliquemos. No vincular. Lo va a dejar así. Ese sí lo va a dejarse para ahí. No vincular. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, la volví a llamar igualita. Pero adicional a eso, le coloqué esto. No vincular. Porque esa tabla no me puede aparecer vinculada en las conexiones que voy a hacer a través de los segmentadores. Por ahora no se preocupen. Ahora lo van a entender. Pero ya sabemos. Entonces, repliqué. Repliqué la primer tablita dinámica que hice. Te la selecciono. Normal. Copiar. Nos vamos para abajo. Me ubiqué en la fila. Clic derecho. Y pegué. Me trajo la misma tabla dinámica de arriba. Y como la necesito de la misma información, por eso lo hice así. Porque si no, ustedes pueden hacer lo normal. Insertar. Tabla dinámica. De datos. Agregar al modelo. Y luego cuando esté en los campos, arrastrar ventas a valores. Pero pues mire todo el tiempo que me ahorró. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar. Y miren lo que le voy a hacer adicional. Voy a igualar. Voy a colocarle el formato. Y por aquí yo le voy a decir porcentaje de venta. Y aquí, ¿qué es? Hoja. Lo que hay acá arriba. Y divídamelo por este de acá. Listo. Y este sí lo puedo pasar a valor porcentual. Entonces, ¿por qué me está apareciendo en el 100% en este momento? Porque como yo estoy trayendo una tabla dinámica que me está trayendo el total de venta general. Por ahora es el 100%. Pero miren lo que pasaría. Miren lo que sucedería si, por ejemplo, a mí me llegaran a segmentar. Voy a segmentar por país. Para que vayan entendiendo por qué estoy haciendo eso. Entonces, un ejemplo. Yo quiero ver Colombia. Entonces, mire que cambió la venta. De los 2.800 millones, Colombia vendió a 388 millones. Y yo ir para abajo. Colombia representó el 14% de esa venta. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, claro. Él me está mostrando el 100% porque, pues, yo todavía no he aplicado segmentadores. Pero eso es lo que yo quiero que él me haga. Eso es lo que yo quiero que él haga. Entonces, por ahora no se preocupen si segmentadores todavía no. Si fue claro eso que acabo de hacer o tienen alguna pregunta. Profe, ¿cómo fue que sacó el porcentaje de venta? Muy bien. Entonces, yo lo que hice fue. Igual es aquí, normalito. Y en este enseguida, lo que hice fue. Fue que fui al valor general a este B2. Que en el caso de mí es B2. No sé si a ustedes les quedó igual. Y lo dividí por este de acá. Entonces, por A2. Y entonces, me dio 1. Entonces, yo lo que hice fue que automáticamente a ese 1. Ahí sí fui y le coloqué valor porcentual. Entonces, me lo multiplicó por 100. El 100%. ¿Y por qué el 100? Porque estamos hablando de la misma venta. Entonces, esto representó el 100% de la venta. Pero ya nos damos cuenta que cuando me segmenten. Este valor me va a cambiar. Y este sí lo podemos colocar con dos decimales. Porque puede ser el 13,68. No es lo mismo el 14 que el 13,68. Financieramente, a pesar de que es muy mínimo, son decimales. Eso es representativo. Y en millones es mucho. Profe, gracias. Listo. Pero sí fue claro. Sí fue claro. Sí, señor. Ya lo dije. Perfecto. Eso, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer exactamente lo mismo para utilidad, para margen, para costo de envío, para descuento. Aunque en estos, pues, no aplicaría tanto. Pero como para que lo veamos. Para que ustedes vean cómo trabajaría en la realidad eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la segunda tablita, que es utilidad. Miren cómo la copio. Nada de copiar esto así. No. Solamente la tabla dinámica. Clic derecho, copiar. Voy a venir acá. Pegar. Y este de una vez nombre. Entonces, este también es, ¿qué? Total utilidad. Y a este no vincular. Ojo, pues, porque este es otro que no voy a vincular a él. Total utilidad, no vincular. Y acá exactamente lo mismo. Miren que eso es pura repetición. Y acá voy a hacer lo mismo. Igual, entonces, aquí este sería el de este señor. Dividido este señor. Y por ahora, todos me van a dar el 100%. No hay problema. Lo mismo voy a hacer para margen. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es que me voy a... Venga, que esto no lo he hecho, pero creo que sí me lo vale. Voy a copiar de una vez todo esto. Que me incluya esto. Vamos a ver si no me equivoco. Y voy a pegar ahí. Sí. Perfecto. Ahí está. Y de una vez en esta, opciones. Total margen. No vincular. Yo le coloco alzo, se ve horrible ese nombre, pero es para que ustedes me entiendan ahorita por qué. Este es total costo. Ojo, las tildes también. Eso va a generar representación en algún momento. Y lo mismo. Copio el formato acá. Copio el formato para este. Y copio el formato para este de una vez. Que recuerden que aquí en el margen, que es igual, vengo y busco el valor de margen y lo divido por este de acá. Repetición de la repetidera, miren. Deben estar allá igualito, ¿no? Aunque yo los voy esperando igual. Igual. Listo. 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 Gracias. 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 Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Cómo la ven? No hemos visto nada bueno, ¿cierto? Hasta ahora bien, profe. Bueno. Muy bien. Vamos a hacer un esto ahí como para que cambiemos, aunque aquí podríamos terminar todo de una vez, pero como para que vayamos ambientizando, pues, como esta vaina y no nos quedemos ahí como, ay, eso tan cansón. Esto es lo aburridor. La construcción de todos aquellos elementos que le van a servir a usted para mostrar valores. Recuerden que las empresas trabajan con valores. Entonces, realmente, mire lo que es un dashboard. Es una matriz donde usted tiene toda una información, luego una hojita de datos, una hoja de cálculo donde usted va a cargar aquellos elementos que usted necesita mostrar, eso que usted necesita evidenciar, esos indicadores que están ahí. Y ahora vamos a crear una hoja nueva, pues, que llamemos dashboard. Dashboard. Porque ahí es donde vamos a empezar a incluir nuestro dashboard. Entonces, realmente, lo que usted muestra a los socios, a los jefes, va a ser esta hojita de cálculo, esto no, ellos ya conocen o ni saben que, pues, sí, ahí debe haber una matriz que tiene datos. Esto para que usted vea, sí, mire, estamos a, no, lo que muestra realmente es esto. Entonces, este lo que vamos a hacer inicialmente es que yo voy a colocar toda la hoja en blanco. Entonces, la voy a seleccionar de acá y le voy a colocar un relleno blanco. Ustedes le colocan el que quieran. El que quieran. La voy a dejar en blanquito. Y voy a llamar un elemento muy simple, que eso lo hacíamos mucho en Word, que es un cuadrito, un rectangulito. Entonces, voy a ir a insertar ilustraciones, formas. Y, pues, como yo quiero que quede bonito, voy a utilizar este que tiene como los rectángulos con las esquinas redondeadas. Y voy a hacerlo por acá. Yo qué sé. Ahora miramos el tamaño. Ustedes recuerden, creé una hoja nueva que llamé Dashboard. La coloqué toda blanca, la seleccioné y le coloqué relleno blanco. Fui a la herramienta, a la cinta insertar. Vine acá a ilustraciones y busqué formas. De pronto a ustedes ilustraciones no les aparece así como compacto como a mí. Le aparece así. Le van a aparecer ahí los iconitos. Fui a formas y busqué este icono, pero este, esta forma. Pero usted coloca la que quiera, pero, pues, para lo que vamos a hacer, tiene que ser o un rectángulo normal, o este, o alguno de estos, aunque realmente, pues, los que se ven bien serían estos dos. El rectángulo normalito o el con las esquinas redondeadas. No sé si de pronto este se vea bonito. Puede ser con esquinas diagonales. Listo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a organizar. Entonces, acá es donde parte lo que yo les decía. Las gamas de colores. ¿Qué colores voy a definir? De tal manera que cuando se cargue la información, visualmente se vea bien. Como esos son datos, voy a tratar de cargar este. Este color. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar ese, ese, ese color hexadecimal. Ojo, recuerden que no es que sea obligatorio hacerlo, pero como para que ustedes sepan, si en algún momento ven un color muy bonito y usted dice, fue pucha, pero mira, mira que, yo vi un color lo demás de bonito, pero yo no lo veo acá. ¿Cómo hago para colocar ese color? Por, a partir de hexadecimal, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, usted llega acá, selecciona el cuadrito y como esto es una forma, se le tuvo que activar formato de forma. Entonces, nos vamos para formato de forma. Vamos a ir a relleno. Entonces, miren que ahí están los colores bases. ¿Cierto? Entonces, yo digo, no, yo quiero ese color que me llamó tanto la atención, que me gustó. Mire que, vuelvo y le repito, usted puede venir acá y buscar de las gamas de los verdes. Veo. Y usted dice, uy, a mí me encantó este como un verde, yo no sé cómo llamará. O sea, entonces, usted le toma el dato, mírelo acá, numeral y este numerito. Ese es la representación hexadecimal de ese color. Así es como trabajan los diseñadores y así es como, aunque ellos creo que trabajan con, si acá hay un diseñador, también me corrige, por favor, pero creo que ellos trabajan más con esta forma RGB, ¿sí? O la CMYK, cian, magenta, yellow y el, ¿qué? y el black. Entonces, ellos, cuando mandan a la impronta, porque uno a veces dice, mire, mire el color que yo le mostré, pero mire que salió como en un verde más feo, más oscuro. Claro, porque uno tiene que llevar ese en esto, no en el que uno ve visualmente, porque también, dependiendo de la resolución de los monitores, los colores también se diferencian. Entonces, uno se tiene que llevar en las coordenadas del color, llamémoslo así. Entonces, como estamos trabajando con este, yo vine y lo que hice, usted coge cualquiera o coloque cualquier color, no haya complicado. Y yo tomé este datico, me gustó este. Copiar, entonces me vine para acá, seleccioné la forma, formato de forma, me vine para relleno, y como ese color no lo veo ahí, entonces le voy a decir más colores de relleno. Más colores de relleno. Miren el panel, pero ahí también uno no. Entonces me vengo para personalizado y miren lo que hago. En vez de FFFFFF, que es el blanco, 6Fs, yo le digo, utilice ese color hexadecimal y lo pego ahí. Utilice sin quitarle el numeral, mucho cuidado. Utilíceme ese color hexadecimal. Cuando yo le dé a aceptar, ahí lo tienen. Ah, y eso no cambió nada. Listo, entonces probemos con otro. Probemos con este. No, aunque no me gustaba mucho ese. O este grisecito. Yo vengo para acá, selecciono la forma, relleno de texto, más colores. Y en vez de este, le digo que por favor me lo cambia a ese 4040. Pero no lo quiere colocar. Ah, bueno, ahí sí pasó algo. Ah, perdón. Es que estoy ese en el estilo de borar. Es acá en el relleno de la forma. Qué pena, esto es para la letra. Disculpen acá, estilo de forma. Con razón decía, pero ¿por qué no me colocó el azulito? No, este azulito sí es. Ese es el que me gusta. Vengo para acá. Selecciono el rectangulito. Formato, relleno de forma. No el de borar, porque es el de la letra. Entonces, ahorita sí vengo para acá, más colores. Y coloco ese que me gustó. Aceptar. Ahora sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Listo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Ahí voy a cargar el total de ventas. El total de ventas. Entonces, ¿qué hago? Ojo, pues, miren lo sencillo que es. Como esto es una forma, es un elemento, un objeto, que yo le estoy incluyendo a mi hoja de cálculo, entonces le voy a decir que voy a editar el texto. ¿Sí o no? Vamos a ver si me lo carga así. O le insertamos un, una herramienta. Ahí está. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, usted llega y le dice, voy a editar el texto. Clic derecho, editar texto. Entonces, mire que el punterito del ratón queda titilando ahí. Ahí como está titilando, está en modo edición, vengo a la barra de fórmulas. Me ubico ahí. Y le doy igual. Y le doy igual. Y le digo, por favor, cárgueme ahí el total de ventas. El primero, el de la primera tabla que hicimos. Porque recuerden que este es el que va a ir cambiando según vayan segmentando. Si segmentaron por país, me va a cargar el total que vendió ese país. Si cargan por producto, me va a cargar el total de venta de producto. Si cargan por categoría, me va a cargar el total de venta de categoría. O sea, como aquí no está segmentado todavía, entonces me está cargando el total de ventas. Pero ese va a estar cambiando. Eso es lo chévere. Y apenas seleccione, le doy Enter. Entonces, miren que quedó cargadito el color, el valor. Entonces, yo ya lo que hago es organizarlo. Entonces, yo ya miro a ver cómo organizo ese texto. Y creo que lo voy a poner un poquito porque estos son valores. Entonces, organizan bien bonito ese porque así es como ustedes van a representar su información en el dashboard. Entonces, miren que aquí esto empieza a tomar forma. Esto que ustedes ven ahí es lo que yo les estaba mostrando acá. Esto que usted ve aquí, el valor, el porcentaje, esos son rectángulos. Por ejemplo, aquí por lo que veo no utilizo rectángulos. Utilizó los mismos, las mismas celdas. Las mismas celdas. Pero puede pasar que haya, este sí vea. Este sí tiene porque al verse aquí con esto de rectángulito, significa que se utilizó, miren. Entonces, se le colocó un relleno blanco y la letra negra. Y para los indicadores de desempeño o de tal, los colocó rojos. Para los negativos y verdecitos. Todo esto se puede hacer. Miren. Todo esto se puede hacer. Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos total ventas. Este no sé si voy a reducir un poquitico para que no quede como tan. Y si lo voy a dejar centradito. ¿Cómo van ahí? Cuéntenme, por favor. Mire que eso, mire todo eso, el tiempo que quita, ¿no? Algo tan simple. Y mire cómo nos va quitando tiempo. Porque no te empezamos a dar el colorcito. ¿Qué tan, qué tan? ¿Sí sabían lo del hexadecimal o no lo habían trabajado? No, profe. Yo no lo conocía. ¿Y qué tal? Chévere para darse manejo de colores. Sí, claro. Eso pasa mucho. Que a veces uno ve un color bonito y lo va a buscar ahí en el menú de siempre y no está. Correcto. Ya saben, así se utiliza. Usted se va a más colores y se va para personalizado. O hay veces que no vienen en hexadecimal. Mira, él se lo está dando RGB. Sería 121, 209, 73. Red, green, en blue creo que es. Entonces, 121, 209. Entonces, usted también podría hacer eso mismo. Se va para dar relleno, más colores. Y mira, por ejemplo, este también lo tiene. Vea, red, rojo, verde y azul. Ahí lo puede cambiar. O aquí lo cambia para HCL. Pero generalmente uno me complica con el... Yo, por ejemplo, siempre trabajo con hexadecimal. Y como esa es la forma en que yo trabajo desde HTML para todo lo que es la parte de diseño de páginas. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar con el hexadecimal. Y entonces, ahí tienes, miren. Por eso es que una vez va y busca un colores y uno dice, ¡Ay, pues pucha, pero ahí no lo veo! Usted lo puede arrastrar según el hexadecimal que le genere. Entonces, ¿qué voy a hacer con este? Como este ya me quedó bonito, ¡ojo! Por eso yo siempre les digo, para que le rinda. Porque si no, uno se puede demorar. Aunque uno, pues ya después de que le coja el tiro a esto, uno se demora porque uno sabe que el ejercicio final, el trabajo final que vamos a ver es espectacular. Ustedes dedican su tiempito a ese. Y después de que ya tengan este, usted ya lo replican. Entonces, yo le voy a dar... Voy a presionar, miren acá para que lo detallen. Yo puedo hacerlo, Control-C, Control-V. O la otra, me ubico sobre el borde, dejo presionado Control. Y miren el icono del mouse como cambia. Primero tiene las cuatro flechas que es de desplazamiento, pero cuando dejo presionado Control, aparece un más, un zoom más. Entonces, significa que yo lo voy a duplicar. Entonces, si arrastro hacia abajo, ahí lo estoy duplicando, vea. Y voy a arrastrar otro. Y voy a arrastrar otro. Y voy a arrastrar otro. Y ya les voy a enseñar un truco acá también. ¿Por qué cinco? Porque pues tenemos que traer estos cinco valores. El de ventas, el de la utilidad, el margen, el costo de envío y el descuento. Pues esos son datos que quiero mostrar. Entonces, lo replico. Entonces, ya se evita que usted tenga que hacer un botón, ir otra vez al hexadecimal, copiar, no. Usted, por eso hace uno muy bonito y apenas ya lo tenga pulidito, lo tenga organizado, usted dice, este es, sobre ese replica. Ahora, miren este truquito. Hay veces que uno vea, uno los vea. ¿Se puede decir como eso para replicar el portugal? Sí. Usted ya pulió el botón principal, ¿cierto? Entonces, se para sobre el bordecito, sobre cualquiera de los bordes, y deja presionado control del teclado. Apenas aparece ese ícono del submask encima del puntero, sin soltar control, usted deja presionado el botón izquierdo del mouse y arrastra. Primero, miren que ahí no va a pasar nada, es que ustedes se asustan. ¡Ay, ay, ay! No, mientras no suelten el botón, miren, nada pasa. Yo puedo jugar, vea. Puedo ir, llevarlo. Mientras no suelten. Ahora, ya lo necesito. Suelto primero el botón, porque si suelto el control, desplacejo el botón. ¿Sí ven? Entonces, yo llego, dejo presionado control, arrastro hacia abajo, y cuando ya lo tenga listo, suelto primero el botón del mouse. Ahí sí suelto control. Dejo otra vez presionado control, y eso ya lo hago más rápido. ¿Cómo me le fue? Gracias, profe. Perfecto. Ahora, entonces, miren este truco. Yo a veces, oiga, yo los veo, y esos son es que, no mire, y hasta traen reglas y la colocan encima del monitor. Me da ganas con esa regla de darles duro ahí en la cabeza. Y llegan y esos son, no, mira que me quedo descu... No, 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 no. No saben utilizar las herramientas. Yo voy a hacerlo así como para que ustedes vean. Entonces, si ustedes se fijan, no está tan bonito, y puede que de pronto le quede uno desalineado, más salidito a la izquierda o a la derecha. El espaciado entre cada botoncito no está igual. No es como simétrico, bueno, no sé. Entonces, miren el truco. Le doy click al primero, dejo presionado shift, al segundo sin soltar shift, al tercero, al cuarto y al quinto y a los que usted necesite. Como son formas, voy a formato de forma. y hacia la derecha aparece un ícono que se llama alinear. Mira esa hermosura. Todas las funcionalidades que tiene y usted las desaprovecha. Entonces, inicialmente, yo le voy a decir que todos se alineen, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha. Van a quedar igualitos. Y usted matándose la vida, ¿eh? verá. Voy a mover este más para acá, este para acá. Voy a dejarlo así, verá. Porque ahí es donde se ve. Entonces, voy acá, formato de forma, alinear, y le voy a decir que, por favor, me los alinee a la derecha. mire qué belleza. Ya alineaditos. Y ahora, la distribución que hay entre cada uno. Porque mire que esa está como más cortica. O sea, uno ha visto la pilla. Puede que esta sí sea muy parecida a esta o esta a esta, pero uno sabe que no están iguales. Y de verdad, yo los he visto con regla en el monitor. Entonces, yo le digo, venga, ¿cómo así que usted pegando la regla? A primero, que dañe la pantalla, la raye. Y segundo, ¿cómo se le ocurre? Entonces, usted se viene para acá y acá hay una que se llama distribuir horizontalmente y distribuir verticalmente. Este lo vamos a distribuir vertical. Miremos, esa es verdad. Le quedó perfecto. La distribución de los espacios entre cada uno, él organizó milimétricamente en dos clips. Y ustedes arrastrando, subiendo, pierden como cuatro horas haciendo este proceso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Esto lo sabían, yo sé que ustedes lo sabían. Profe, ¿cómo lo seleccionó todo al tiempo? Shift. Usted va y le da clip a cada botón, el primer botoncito, deja presionado Shift y le suelta el botón, clip, suelta el botón, clip, pero no es el shift, suelta es el del mouse y clip. Es ahí lo selecciona todos al mismo tiempo. Shift. O sea, el que está encima de control. ¿Eso sí lo sabían o no? No, profe. Ay, Sandra, ¿cómo así? Edilza, ¿qué dijo? Que no, no lo sabía. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Sandra, ¿cómo así? No, profe, yo era las que sacaban la regla, mentira, no la regla, pero sí, al ojo. No, pero eso a ojo siempre lo engaña uno, ¿no? Sí, sí, desgasta mucho tiempo. Y pierde uno muchísimo tiempo, exacto. Cambio, miren que ahí les quedó alineaditos perfectos. Ahora, entonces, sí, lo que voy a cambiar son los valores. Entonces, por ejemplo, mire, que como yo arrastré de este repliqué, pues todos son del mismo de la hoja de cálculo TD de la celda B2, no, este es diferente. Entonces, yo lo que hago es que borro hasta el igual y me voy para la hoja y le digo, no, usted es de este, 7, y de doyente. Ahí lo cargó. ¿Cuál es el pero? Ya lo vimos, que automáticamente el formato del dato me lo cambia, pero yo no voy a sufrir por eso. Esperen, ya les voy a mostrar. Voy al siguiente, borro hasta el TD, hasta el igual, me voy para la hoja y este sería el de margen, Enter. Voy al siguiente, borro hasta el, antes del igual, me voy para la hoja y este sería el de costo de envío, Enter. Y me voy para el último, borro hasta el igual, me voy para acá y este sería el de descuento, y Enter. Y como estos sí me quedaron feitos, entonces yo lo que hago es, como ya tengo un raíz, lo selecciono, copiar formato, clip, copiar formato, clip, copiar formato, clip, copiar formato, clip. Ahí está. Ah, y no le quedó con el, el, el valor, entonces recuerden que yo por ejemplo a este de costo de envío no le había colocado el formato, entonces se lo coloco para que me lo lleven. A este de margen y no porque recuerden que es como la sumatoria de los valores porcentuales, pero lo quiero tener ahí para saber, aunque pues este revaló realmente y este no me va a servir para nada, pero como para que no lo veamos tan pobre, por eso lo vamos a dejar. Y miren cómo ya organizaron ustedes eso en un par de clics. En segundos, bueno, en segundos no, pongámosle cinco minutos. Listo. Ahora, ojo pues, me voy a volver a la hoja TD y voy a venir a esta primer tabla dinámica, a la de ventas. Podría hacerlo con cualquiera, pero digamos como para llevar el orden, pero ya se van a dar cuenta que eso es indiferente. Y acá es donde viene una de las cosas o, o de los elementos que, por el cual yo siempre les digo y le, eh, les hago tanto énfasis. Ojo con los nombres que ustedes colocan. A partir de esta primer tabla dinámica, voy a ir a las herramientas de tabla dinámica, voy a insertar mi primer segmentador. Entonces, voy a ir a segmentación de datos y le voy a decir, ahorita vamos a insertar muchos más, pero como para que veamos que eso sí funciona. Y voy a ir a buscar que me inserte un segmentador de producto. Por ahora, solamente de producto. Y le voy a dar aceptar. Entonces, si será por producto, venga, yo miro, producto, categoría, venga, miremos acá, yo creo que categoría. Sí, porque el producto es individual, es categoría, subcategoría, subcategoría. Porque, a ver, tan periféricos, venga, miremos a ver, sí, no por producto, por subcategoría. Entonces, voy a eliminar este segmentador, miren lo fácil, vuelvo y me paro en la, en la, no, porque por producto morimos ahí. Segmentación de datos, entonces, subcategoría, véanlo acá. Y listo, este es, este es el primer segmentadorcito. Listo, muy bien. ¿Cómo van ahí? Por favor. Ya vamos a pasar a otro elemento chévere. ¿Cómo van? Bien, profe. Bueno. Los demás, Sandra Liliana, Javier, Jorge, Dilsa, Eber, ¿cómo van? Julián. profesor. Bien. Listo, pónganle pues atención. Entonces, los segmentadores y los gráficos, recuerden que todo lo vamos a insertar acá. esta hojita TV es como la, la hoja madre. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a copiar y me voy a pasar a dashboard y voy a pegar ese segmentador ahí. Oh, lo inserté aquí, aquí lo dejo, lo copio y lo traigo para acá. y este lo voy a acomodar por aquí. Lo voy a acomodar por ahí. No sé si déjalo, a ver, a ver, yo creo que sí. Está bien porque acá puedo montar el siguiente. Y miren ahí. Eumile, ¿usted por qué está dejando espacios acá? Porque acá va el título, dashboard, compañía, ta, 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 güey. Además, si necesito insertar algo más, es más fácil desde ahí partir que volverá a iniciar eso. Pues, qué pena, no he podido con el segmentador. ¿Usted me recuerda, porfa, cómo? Claro, primero nos vamos a ubicar en la primera tabla dinámica. Nos ubicamos, nos vamos para arriba para analizar herramientas de tabla dinámica y venimos a esta donde dice filtrar, insertar segmentación de datos. Entonces va a aparecer esto, y vamos a buscar que no era producto, sino que vamos a utilizar subcategoría. Porque producto nos individualiza, en cambio usted nos agrupa. Entonces, subcategoría. Lo selecciono, le doy a aceptar y le va a quedar ahí su segmentador. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Y después de que lo tengas acá, entonces clic derecho copiar, te di en espaldas boar y clic derecho pegar y ya lo vamos a acomodar acá. Y a este ya le vamos a hacer unas cositas. Bien. Entonces, miren lo que yo quería que ustedes estuvieran presente. Miren lo que pasaría si yo segmento acá, le voy a decir, venga, ¿cómo nos fue con accesorios? Mire que el único que se movió fue el primero. Venga, ¿cómo nos fue en carpetas? Mire que el primero, el único que se movió fue esto y estos. Es que la idea es que él me diga, venga, si yo estoy mirando cómo nos fue con nuestro producto, nuestra categoría, máquinas de oficina, pues que de una vez me diga cómo, cuál fue la utilidad, cómo fue, cuánto nos gastamos en costos de envío, cuál fue el margen, cuál fue el descuento que se aplicó. Mire que no está conectado. Esto ahí no sirve para nada. Porque si no, entonces usted tendría que hacer un segmentador por cada tabla. Entonces, a la tabla de utilidad va a utilizarle un segmentador de su categoría. ¿Y qué tal usted con cinco segmentadores acá del mismo de su categoría y haciéndole aquí a bolígrafos para que muestre el del total? Al otro bolígrafos para que muestre el de utilidad, el de venta total, el de utilidad. El otro para el de margen, el otro para el de costo de envío. Eso no tendría lógica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí es donde viene una de las herramientas y la importancia de los nombres. Entonces, selecciono mi segmentador, voy arriba segmentación, ojo, voy arriba segmentación y vamos a buscar donde dice conexiones de informes. Conexiones de informes. Y le doy un clic ahí. Entonces, mire lo chévere. Entonces, él me dice, venga, usted este segmentador con qué lo quiere conectar, con qué tablas dinámicas. Yo la quiero conectar con total costo de envíos para que cuando yo segmenté acá, él me diga cuánto nos gastamos de envíos con esa subcategoría. Con esta no, mire, por eso yo la llamé no vincular, porque recuerden que esta la que me va a sacar es el valor porcentual. Esa la necesito es para que me muestre la representación que tuvo esa subcategoría en la empresa, en la organización, que también me lo conecte con total descuento. Con el de no vincular, ya sabemos por qué no. Con el de margen y con el de utilidad, porque el otro ya está conectado totalmente. Así, ¿por qué está conectado con él? Porque el segmentador salió de esa tabla dinámica. Miren la importancia de los nombres. Si es claro ese dato que les estoy dando, o haya... Súper claro. Ponga. Súper claro. Perfecto. Alguien que tenga dudas. Sí, no, copiela, no la copie, no la corte, perdón, la copia y la pega. Además de Edilse, que creo que voy a la que me dijo que había quedado claro, les queda claro, la importancia de los nombres y por qué los tenemos que conectar. ¿Hay alguna duda? Qué pena, porque me recuerda cómo sacó su último cuadrito, que no me río. Sí, entonces, lo primero, insertamos acá en la tabla TD, sí o no, copiaste y pegaste en el dashboard el segmentadorcito, lo ubicaste, lo acomodaste, listo, y lo selecciono, voy a segmentación y busco acá hacia la izquierda conexiones de informe. Entonces, él te va a mostrar ahí todas las tablas dinámicas que tú tengas creadas. Entonces, ustedes se dieron cuenta que inicialmente cuando yo segmenté, mire que el único que está cambiando es el de arriba, el de ventas, y mire, ¿por qué? Porque recuerden que este segmentador lo saqué de esta tabla. Si yo lo hubiera sacado de este, que también me sirve, no hay ningún problema, miren, yo podría eliminar este segmentador, vengo y lo elimino de acá, y yo puedo crearlo también de acá, no es que tenga que ser de ventas, yo lo puedo crear de utilidad, mire, les voy a comprobar, yo vengo acá para que eso les quede claro, segmentación, y le digo que me inserte el de subcategoría, ahí está, lo copio, y vengo y lo pego. Normal. Y vengo y lo acomodo porque aquí ya nos toca empezar a acomodar. Esto ahorita se nos va a ver más bonito. Pues digo yo, no sé si me quede realmente bonito, pero creo que sí. Listo. Y si yo segmento, mire que ya no se va a mover ventas, sino que se va a mover este, utilidad. Mire. ¿Por qué? Porque el segmentador fue sacado de esa tabla dinámica. Y eso no tendría sentido porque la idea es que cuando yo se enmente por acá, pues obviamente me muestre la información que estoy sementando, el total de venta de lo que fue de etiquetas, el costo de envío, el margen de utilidad, el total de descuento, lo que nos costó enviar esos productos. Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Como ese segmentador salió, fue de esa tabla, él está conectado solamente con ella. Entonces, ¿qué le voy a decir al segmentador? No. ¿Cómo le parece que yo también necesito que usted se me vincule con otras tablas dinámicas? ¿Para qué? Para que cuando yo lo semente, todos los elementos relacionados a usted se muestren, se identifiquen, se segmenten. Entonces, ahí es donde yo selecciono el segmentador, me voy a la herramienta y busco esto que se llama conexiones de informes. Ustedes vieron que en el anterior él estaba relacionado con total de ventas porque yo lo saqué a partir de ahí. Ahora, el que está seleccionado es total utilidad porque el segmentador lo saqué de esa tabla dinámica. ¿Qué hago? Empiezo. Yo necesito que esté acá en costo de envío, en descuento. Por eso, mire la importancia de uno colocar las que no voy a vincular, las que sí, porque ese va a ser su diferenciador y usted no se va a llenar de una múltiple de selección de tablas cuando usted no necesita que todo se lo semente o se lo vincule. Entonces, acá de total de margen, utilidad ya está y ventas. Cuando yo acepte, aquí sí venga, ¿cómo nos fue con teléfonos? Listo. Ahí tuve el comportamiento general. No, ya quiero ver otra vez general. Listo. Y si usted se da cuenta acá, teléfonos, y yo me viniera para acá y voy para acá para abajo, mire cómo se movió ya esto, vea. Y esto nos toca ahorita también hacerlo aparecen en las board. Entonces, por eso es que en el dashboard usted se da cuenta, uy, en teléfonos apenas vamos en el 5%, nos fue en el 2021 el 5%, mal. O dejamos esa línea o miremos a ver qué nos inventamos para vender más. Claro, eso lo vamos a sacar ahorita. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, Eumir, cada valor del dashboard puede tener el título, o sea, el total de venta, etcétera. Eumir, cada valor del dashboard, o sea, cada uno de estos titulitos, ¿a qué te refieres? ¿A los elementos que hay internos o al titulito que lleva acá arriba? Que no te entiendo bien ahí la pregunta, Jorge, puede tener el título, total de venta, etcétera. ¿A qué te refieres? ¿Al titulito como tal que viene en el segmentador o los elementos? Si son los elementos internos, recuerde que eso va a salir de lo de la columna. Y el título del segmentador va a salir de acuerdo al nombre que tiene esa columna. ¿Sí? Ahora, si yo me ubico sobre él y voy a segmentación, mire que en las herramientas de segmentación está título de la segmentación de datos. Voy a colocar aquí, voy a agregarle otra cosa ahí como para que miremos. T, 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 T. Listo. Voy a darle un Enter acá afuera. Tú le puedes cambiar el nombrecito. Pero el segmentador está relacionado a la subcategoría porque eso sí no lo voy a poder cambiar. Esto lo cambio siempre y cuando yo cambiara la información de la matriz. Si a eso te refieres, no sé si sea claro, esté respondiendo a lo que me estás preguntando o no ve o no entendí tu pregunta para que me la replantees por favor. O bien, señor. Yo creo que lo que dice Jorge Iván es que si podemos colocar el nombre de lo que estamos mostrando en el número en los botoncitos de color. Ah, ya, 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 ya. Que, por ejemplo, acá diga total ventas. Es lo que creo que está tratando de decir el compañero. Él escribió algo acá, dice, no, a los que están en los valores, por ejemplo, de los 200, de los 2.800 millones que el total de ventas, claro, obvio. Eso no, eso ahí no me dice nada. Yo digo, que me dice el jefe, venga, 3.734 que, vendimos 3.7, vendimos 396 teléfonos como a 13. Claro, correcto, esos elementos necesitamos colocarlos. ¿Y cómo los colocamos? Nos vamos a insertar, miren, si ve que uno empieza a pedir texto y le digo cuadro de texto. Entonces, vengo acá a insertar, vea, se me había olvidado colocarle ese título, qué buena, Jorge Iván. Texto, entonces yo hago aquí una rayita, entonces coloco ahí total ventas. Organizo ahí el cuadrito, lo voy a colocar que centrado, que negrilla, este lo voy a colocar, no sé si blanco o miro de mi gama de colores si a mí me gusta alguno de ahí, un gris, eso se vería muy, este azulito de pronto. Vamos a inventar, a ver, entonces voy a seleccionar el cuadrito, también es una forma, entonces a ese le voy a colocar color de texto, entonces relleno de texto, contorno de texto, relleno, miremos, eso sí es el color del texto, sí ve la diferencia del relleno a lo que yo estaba haciendo ahorita, entonces me voy a más colores, personalizado, y le voy a pegar ese color, le voy a dar a aceptar, ahí está, le voy a decir que sin borde, porque me parece que queda feo, entonces contorno del texto, le voy a decir que sin contorno, lo voy a poner un poquito más oscuro, negrilla, qué más le podría hacer, digamos que ahí, total ventas, entonces yo vengo por acá, ah, no tiene todavía relleno, entonces relleno, no, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno, ya le había dicho, y tampoco sin contorno del texto, sea el que hay alrededor, vengo para acá, y lo acomodo ahí, y listo, y ese, ese sí lo va a ampliar a que me quede borde a borde, para que la, la distribución sea exacta, y ahí, con control más, mire, control más, ese también lo puedo ahorita seleccionar para acomodarlo bien bacán y que quede igualmente distribuido, alineado, sí, que no me quede uno más adentro, el otro más afuera, eso es lo que yo creo que era, sí señor, ahí gracias por el compañero, y Jorge replanteó, claro, esto es importantísimo, porque ahí, no teníamos control de nada, entonces, vengo y selecciono los cuadritos, vengo y selecciono el cuadrito, vengo y selecciono con shift, recuerden, voy a ir acá nuevamente, alinear, mire que la repetición, entonces, que me los alineé, yo creo que los deje, bien, que me los alineé, a la izquierda, más bien, a la izquierda, sí, perfecto, y que me los distribuya, distribuir verticalmente, y ya si me toca, hay que dar un igualito, vea, listo, y acá, ya lo que cambia, entonces, total ventas, en la siguiente matriz, era la de utilidad, entonces, total utilidad, total utilidad, este era margen, creo que era, sí, margen, ese valor está muy raro ahí, pero lo vamos a dejar como para que tengamos, pero recuerden que ahí es puros valores porcentuales, costo de envío y descuento, total, costo de envío, y este descuento, al descuento, listo, y digamosle que aquí total margen, listo, entonces ya, ven a miremos, tijeras, tapetes, papel, como no son organizadores y papel, dejo presionado control, miren que chévere, eso es un dashboard, obviamente yo bajaría más el texto, bueno, como le haría como un reajuste, para que quede más bonito todavía, pero miren que uno se lleva más tiempo, en esos detalles, en esos elementos que organizo, que lo que realmente, la dificultad, mire que no hay nada difícil, mire que es como la repetición, de lo que hemos venido haciendo, que tal, como lo vieron, super bueno, que bueno, Sandra, Liliana, usted que está muy callada hoy, ¿cómo va eso? ¿cómo va? Profe, aquí cacharreándole, poniéndole mucha atención, con el espacio, si lo que, no, excelente, es una herramienta, mejor dicho, no, pues, hay lo que me dice, al derecho y al revés, correcto, ahí tienen la radiografía, de su empresa, de su organización, o de lo que ustedes, específicamente necesitan, sí o no, mire, ahí está, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Venga, yo voy a alinear, a mí me, esto no me quedó, si, mire, que eso es lo que uno pierde tanto tiempo, entonces, mire lo que voy a hacer, voy a seleccionar, venga, a ver qué pasa, si le digo aquí aline, este sí, me gustó más, entonces, miren, voy a seleccionar los, como los valores, shift, 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 y, miren las, estas herramientas de alineación, te lo va a decir, alinear en la parte inferior, y mire que me despego un poquitico más el texto, ahí ya me quedó más ajustadito, si, y si de pronto no me gustó, es centrado, porque son pues como valores, entonces, alineémelo a la derecha, o a la izquierda, no, creo que es, o centrado, o alineado a la derecha, y ya una elegancia, vea, y eso ahorita, con grafiquitos, mejor todavía, ahora, realmente, esto es carpintería, pero para que sepan, que eso se puede hacer, porque, yo no sé por qué, los referentes, en internet, encuentran mucho, ya explicaciones, de dashboard, pero ellos, yo no sé si es que de pronto, les hace falta como la técnica, pero yo digo, en ellos, porque son muy buenos referentes, hay muy buenos referentes en YouTube, y yo creo que se los he, referenciado, pero ellos a veces les falla, pues como explicar ciertos elementos de, los hacen, pues me imagino que es para que uno también lo cacharré más, por ejemplo, mire lo que yo podría hacer, voy a seleccionar acá el segmentador, y voy a venir acá, segmentación, entonces mire que ellos traen unos diseños, pero solamente estos, miren, y de pronto usted está manejando la gama de colores de, de la organización, o de pronto a usted, pues le gustó, que porque, esta gama de colores, no va a ser tan canzona, bueno, yo qué voy a saber, entonces yo también puedo personalizar esto, si yo veo que desde aquí, no hay ningún diseño que, que como que pegue a, a lo que necesito, entonces yo puedo decirle, nuevo estilo de segmentación de datos, vamos a crearnos uno nosotros, nuevo estilo de segmentación de datos, entonces mire lo que me va a parecer, va a taparlo ahí, porque vamos a ir a cambiar el segmentador, entonces me dice, cuál va a ser el nombre, entonces yo le voy a colocar acá, diseño, diseño propio, uno, porque yo puedo crear muchos, voy a dejar ese nomás, diseño propio, entonces miren todo, uno no cree, y mire todos los elementos, que tiene un segmentador, toda la segmentación, lo que es el encabezado, los elementos seleccionados, con datos, o sea, cuando yo selecciono un dato aquí, que tiene valores, el seleccionado que no tiene, el elemento no seleccionado con datos, el no seleccionado sin datos, mire todo lo que hay, entonces empiezo, toda la segmentación de datos, entonces yo voy a mirar, voy a ir a formato, y le voy a decir, que yo lo quiero con letra, calibre, a buscar la primer calibre, aquí solita que hay, calibre, de 10, un ejemplo, con negrita, voy a colocarle un relleno, venga yo miro, el rellenito, a ver, el rellenito, no, lo voy a dejar sin rellenito, acá le voy a colocar a la fuente, un relleno, un grisecito de, este grisecito del 5, del 10, puede ser, mire que él me va diciendo, como los valores, este gris oscurito, y que más quiero, que no tenga, a ver que más, calibre y negrita de 10, de pronto este rellenito, mire como va a quedar, sin borde, ese va a ser el general, porque estamos en el, en el formato general, y sin relleno, y ya vamos a empezar, a colocarle a cada uno, entonces mire que aquí me muestra, calibre de 10, y tiene negrita, fondo 2 oscuro 10%, que fue el grisecito, que es coloqué, que coloqué sin borde, ya ese es para toda la segmentación, de datos, me voy a ir al encabezado, entonces lo mismo, empiezo, formato, voy a empezar acá en la fuente, calibre, de 10, con negrita, lo mismo puede ser este, era este del 10, este, este, sin, sin bordecito, sin relleno, aceptar, muy similar al anterior, vamos a ver cómo va, y no, dejémoslo ahí, elemento seleccionado con datos, entonces mire, todo lo que tenemos que empezar a mirar, a ver qué le voy a colocar, ahora, cuál es la ventaja de eso, que usted, puede ir aplicando, y va mirando, por ejemplo aquí, no me lo he aplicado nada, o si me lo aplicó, por acá vemos, no es a ver qué vemos de acá, seleccionemos algo, porque era el general, todavía no, listo, entonces vuelvo y lo selecciono, segmentación, y mire lo que por aquí va, mire cómo está quedando, entonces, como este es mi diseño propio, vengo y le doy, clic derecho, modificar, y continúo aplicándole, elemento seleccionado con datos, coloquemosle algo bien raro, para que vayamos mirando, calibre, negrilla, 10, coloquemosle algo como raro, coloquemosle línea, de qué color, pues contorno, un rellenito, vamos a mirar a ver qué hace, este es el elemento seleccionado con datos, elemento seleccionado sin datos, vamos a hacerle lo mismo, calibre, negrita, de 10, coloquemosle otra para mirar, mire que eso es lo que más tiempo nos va a quitar, la aceptemos hasta ahí a ver, todavía no lo vemos, con datos y sin datos, vamos a ver, voy a volverlo a seleccionar, voy a volver acá, modificar, elementos no seleccionado con datos, coloquemosle otra cosa, calibre, negrita, de 10, pues empecemos a mirar, a ver qué nos va a colocar, contorno, un relleno, elementos no seleccionados, sin datos, mire todo este proceso hay que hacerlo, eso es lo que más tiempo quita, pero ahí ustedes lo van a personalizar, a su gusto, y eso es lo chévere, porque pues ustedes lo van a acomodar, de acuerdo como a la necesidad, voy acá, mire cómo va quedando el muñequito, mire cómo me va mostrando cómo va a quedar, se va a quedar muy payasudo, pero es para que ustedes vean, uno lo que puede lograr hacer con eso, hay gente muy cacharrerita, que le gusta mucho la parte del diseño, entonces empiezan a acomodarlo muy bonito, a perfeccionar el, todos los elementos, yo creo que ya tiene que haber, algo que no seleccione dentro, vamos a aplicar el estilo, es que él tiene este estilo, voy a aplicarlo, entonces lo selecciono, ya véalo ahí, ya, listo, mire, entonces mire, cuando queda seleccionado con datos, o sin datos, o cuando lo tengo seleccionado, ahí está, claro, es que no me había funcionado, porque él tenía, era este estilo, ya como ya este lo tengo perfeccionado, o organizado, lo activo, y ese es el que ya tomó, entonces mi segmentador, también puede tener características, porque muchos preguntan, venga un mil, pero es que a mí no me sirve, como las características del diseño que hay, porque solamente me muestra esta, yo como creo mi propio estilo, ya saben, nuevo estilo del segmentador, y si necesitan modificarlo, modificar, y empiezan a hacerle lo que necesitan, ahí está, ¿cómo van ahí? ¿qué tal esa parte? Ahora, nos vamos otra vez para TD, este lo va a dejar, porque obviamente como lo coloqué tan payasudo, lo voy a volver a cambiar, como en una escala de grises, listo, me voy a volver a TD, y vamos a insertar, otra tabla dinámica, que nos muestre las ventas por año, las ventas por año, entonces me voy a ubicar ahí, insertar, tabla dinámica, de datos, y agregar al modelo de datos, y esta tablita, tiene la fecha, de la orden, o fecha, miremos, aquí miramos la, fecha de envío, a ver cuáles manejan fechas, fecha de la orden, sí, entonces vamos a traer fecha de orden acá, mucho cuidado, la versión, de, Excel 2016, para arriba, cuando usted trae una columna de fecha, que es por ejemplo, en el caso de esta, mucha atención, que es en el caso de esta, él las desagrupa, y que es desagrupar, que la fecha que viene en un solo formato, mire lo que sucedió, él me extrajo el año, hasta trimestres me trae, el mes, y el valor de la fecha normal, si ven, entonces mire lo que sucedió, entonces si yo le doy en el más, mire como me muestra, entonces digamos que a usted no le sirve, usted dice, no, yo quiero solamente por año, yo no quiero que me muestre por trimestre, ni que me agrupe, entonces como él hizo este desagrupamiento, entonces yo le digo, solamente quiero el de año, este no me sirve, entonces lo saco, este mes tampoco, y este tampoco, dejé solamente año, y ahí lo tengo, si ven, esa es una característica, en los anteriores, me deja la fecha, entonces él tira todas las fechas de aquí para abajo, primero de enero del dos mil novecientos noventa y tres, de dos de febrero de mil, del dos mil cinco, en cambio esa es la ventaja de estas versiones nuevas, no sé a quién de pronto le desplegó, sobre todo los, sobre, o sea, todo lo que tenía aquí esto, así como está aquí, se lo colocó acá en la tabla dinámica, alguien le sucedió eso, o todos de pronto, ya con estas versiones, ya se los agrupó de esa manera, esa es una elegancia, porque ya me agrupa, si alguien le pasó, me va escribiendo, y aquí vamos a traer el total de ventas, es ventas acá, vamos a terminar aquí, entonces yo voy a venir acá, configuración de campo de valor, normal le voy a colocar, contabilidad, cero decimales, aceptar, aceptar, ahí lo tengo, y ahora, y ahora, lo que voy a hacer, en esta tabla dinámica, es igualar, lo que hemos venido haciendo, entonces, ¿qué vamos a sacar? vamos a sacar acá un titulito, que se llama año, vamos a sacar un titulito aquí, que se llama total ventas, ojo, miren lo que voy a hacer, total ventas, uno que se llama, valor máximo, y otro que se llama, valor mínimo, aquí se van a dar cuenta, para qué nos va a servir, todo esto, está aquí, 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 le voy a decir que el de 2018, entonces acá, voy a arrastrar, con control, para que me cree los, los, ¿qué? el consecutivo, total ventas, pues ya sabemos, qué hacemos, venimos igual, y traemos el valor, ¿sí o no? le voy a colocar, formático, tan normal, voy a hacerles una pregunta, si yo quiero traer, también el total, de 2019, de 2020, ustedes normalmente, ¿qué hacen? una por una, con el igual, o, o normalmente nosotros, en Excel, ¿qué haríamos? arrastraríamos, sí o no, o sea, cogeríamos acá, pero que, saca el mismo, muy bien, mire lo que pasa, me saca sobre el mismo valor, de arriba, si lo pillaron, me saca sobre el mismo valor, de arriba, mire, ¿por qué? porque es que como yo estoy haciendo, una igualación, él no tiene un comportamiento, de un rango normal, que es que cuando yo arrastro, él me trae el valor, de, de, de celda o de fila, relativo, acá se comporta diferente, entonces normalmente, ¿qué nos toca hacer? pues llegar, y traer el siguiente, igual, traer el siguiente, igual, traer el siguiente, e igual, traer el siguiente, aquí, pues, aburrido, nos quitó un minuto, pero logramos establecer eso, pero dígame que fueran, 20, 30 años, 100, 200 categorías, y usted igualando, esas 200 categorías, eso se vuelve muy cansón, ¿creen que hay alguna forma, de pronto, de que, yo pueda cambiar eso, y que no me toque igual, el valor de celda, de la tabla dinámica, igual, valor de la tabla dinámica, fíjalo, no se puede, ¿cierto, profe? correcto, no, acá no podríamos, porque mire, como me trae, como los datos, si ves, él me trae, como los datos, es como si me estuviera importando, una información, de una medida, de una base de datos, entonces, aquí, realmente, como ese, F4, esas referencias absolutas, aquí ya no son funcionales, si, acá se pierde eso, ¿qué se imaginan ustedes? Lo que nos enseñaste, la clase pasada, profe, de volver a duplicar, digamos, la suma de ventas, ¿tampoco se puede? No, como recuerda, que aquí estamos, es igualando, igualando, entonces, no, esa no nos serviría, esa relación, no nos serviría de copiar, y, no porque nos quedaría, y aquí mire, que no tenemos una tabla dinámica, tenemos, es una igualación, a unos valores de tabla dinámica, y ya se dieron cuenta, por qué sacamos, estas, estas, estos valores, porque eso lo podríamos hacer, a través de tablas dinámicas, pero con elementos, o campos, calculados, y nos vamos a complicar la vida, entonces, preferimos hacer estas igualaciones, en valores de celda normal, acá estamos haciendo lo mismo, sí o no, la idea, es, poder, traer, el valor, arrastrado, arrastrado, cierto, entonces, yo, ¿qué voy a hacer? voy a mirar a ver, si nos sirve de la siguiente manera, desde aquí estoy devolviendo el año, mire lo que pasó con este, que ahí es donde viene, generalmente viene la pregunta, Eumir, ¿cómo así? miren que yo, primero escribí el valor normal, 2018, y lo que hice fue que arrastré, para que me generara, el resto de años, aquí ya vamos a terminar, normal, ustedes guardan el archivito, para que lo terminemos, la próxima clase, listo, pero miren lo que yo hice, igual, y le dije, arrastran este valor, enter, y cuando arrastré hacia abajo, este verraco sí funcionó, mire que sí me arrastró, pero el problema, es en este de acá, yo le doy a ese, muy bien, pero si le digo que me arrastre, vuelve y me trae el mismo valor, pero porque en este sí, y porque en este no, sabiendo que este valor, yo también lo estoy arrastrando, de, de una tabla dinámica, miren, miren, lo estoy arrastrando de la tabla dinámica, miren, y solamente hice este, y arrastré, y bien, pero este dato, este verraco sí no se dejó, de pronto, si lo están haciendo ahí, miren a ver ustedes que le ven, profe, señor, copiar y pegar, no me sirve señor, y creo que, hay que darle donde dice, relleno y relleno, formato solo, aquí en el cuadrito, relleno donde dice, formato solo, y copió los valores, muy bien, esta es una opción, desde acá, muy bien, con esta herramienta, rellenar solamente, los valores, solos, o del formato solo, esta es una opción, y miren, lo que él hizo, entonces, él debería haberme devuelto, el valor de lo que era 2018, cuando yo arrastré normalmente, no lo hizo, ¿por qué? porque vuelve y me arrastre, y me dice que el valor de 2018, y aquí ya no sería el valor de 2018, sino de 2019, entonces, viene el auto, la herramienta de autorrelleno, y ella me dice, no, haga un relleno de formato solos, y mire que de una, y si yo vengo y analizo, mire que hice y me calvió, el 2018, por el 2019, hay veces que esta herramienta, no se me activa, entonces, hay otra manera, sino que digamos, que eso es como un tip, o un truco, entonces, yo lo que hago aquí, es que le monto lo siguiente, yo llego y le digo, entre comillas, Ampersand, recuerde que ese se utiliza, ¿para qué? para concatenar, entonces, yo no le digo a él, tráigame, tráigame el valor del do, que representa 2018, sino que vaya, a esta celda, concaténeme el valor de esa celda, y, obviamente, concaténmela, nuevamente, y cierro, entonces, usted me va a decir, ven, y con qué va a concatenar ahí, lo que estoy haciendo acá, es diciéndole a él, vea, no me traiga, el valor que me importa, desde esta tabla dinámica, porque ya sabemos, que no me lo va a copiar, si lo arrastro hacia abajo, sino que me va a mantener este mismo valor, yo le digo, vaya acá, y como este valor, está trayéndolo de acá, lo que le estoy diciendo es, concaténeme el valor que tiene 2018, equivale, es su equivalencia, concaténeme el 2019, su equivalencia, esto es lo que le incluyo en este, entonces, cambio el valorcito, que él me trae normal, de, porque allá aparece 2018, allá no aparece, eh, sin 524 millones, ustedes se dieron cuenta, que aparecía ahora 2018, voy a darle un enter, y voy a volverlo a arrastrar hacia abajo, y ahí lo vio, si ven, sino que esto es un común, pues, digámoslo, como un tipsito, si no es nada mágico, ni ninguna función, ni nada, pero la otra, la que nos dijo Eber, para mayor facilidad, se llega, le llanó de formato solos, y él automáticamente, lo que hace, es que reemplaza, porque vuelvo y le repito, mire lo que hace, él no me trae, él no me está referenciando, B250, miren que no, por ningún lado aparece, miren, tú no dices, pero como así, tan raro, si este 524 millones, están B50, porque él no me lo trae, porque recuerden, que esto es una tabla dinámica, y este valor, está saliendo, es de este dato, del año 2018, entonces, por eso, cuando yo le doy Enter, y le digo que me lo replique, pues 2018, se me va a replicar, mire, eso está trabajando perfectamente, entonces, como yo hice esto, entonces, usted me va a decir, mire, aquí, porque si funcionó, porque es que esto, es un valor, sumado, en este caso, que le aplicamos la función, sumeme el valor, de todas las ventas, del 2018, a diferencia, que este es un dato, específico, normal, por eso, es que cuando yo le digo igual, él me trae como la referencia, de celda, esto es una etiqueta, es una etiqueta, entonces, por esa razón, lo hice así, para llegar acá, y decirle, vea, haga lo siguiente, allá, concateneme, el valor que estoy trayendo de acá, concatenemelo, con su equivalencia, y cierro las comillas, este es el truquito, este es, le doy enter, y si vuelvo y arrastro, solucione, porque ahí si él viene y busca, cuál es el equivalente de 2019, y 2019 es igual a qué, a 655 millones, cuál es el equivalente de 2020, a 2020, a 686 millones, porque recuerde que él viene acá, y como este es igual a 52, él se viene acá, y me lo concatena con su respectivo valor, pero eso es un ticsito, pues que estamos haciendo, para qué vamos a hacer esta tabla, para que hagamos un gráfico de máximos y mínimos, eso no lo hemos hecho, ese es un gráfico avanzado, pero muy sencillo, para qué, para que cuando lo veamos en el dashboard, entonces él me muestre la barra, con mayor venta en verde, un ejemplo, y con la de menos venta en color rojo, es por eso necesitamos sacar, un gráfico de valores máximos y mínimos, por ahí alguien que quiere preguntar algo, bien pueda, está muy enredado a esa parte, si no a ustedes no se compliquen, miren, por eso les di las dos opciones, usted llega, mire la opción que le compañera, de una investigó, él le dio, cuando arrastró, le copió el mismo dato, entonces dijo, venga, eso para qué sirve, como estas opciones de autorrelleno, él dijo, venga, yo pruebo, para qué es esto, y automáticamente, claro, cuando usted le dice rellenar formatos solos, él lo que hace es que viene, y trae cada uno de sus valores, sus equivalencias, entonces lo que hizo, fue que me borró, la equivalencia, ¿sí? 2018, venga, yo vuelvo y lo arrastro, ahí está, cuando yo vengo y le digo, mire, pero hace exactamente lo mismo, mire, ¿sí? cuénteme, bien pueda, esto es para que ustedes, no se pongan a hacer esto, igual, ente, igual, ente, porque mire que Sandra ahorita lo dijo, uy, no, me tocó darle igual, claro, porque cuando, uno lo primero que hace es arrastrar, y si eso no me funciona, pues mi única opción, no, pues yo le tiro el igual, eh, y eso por qué no funciona, pues claro, uno dice, bueno, eso es como novedoso, eso lo está trayendo una tabla dinámica, será que el comportamiento es diferente, claro, sí, es diferente, porque lo está trayendo de una medida, esto es una medida, realmente aquí estoy haciendo una sumatoria de todo lo que fue este año, una sumatoria de todo, entonces por eso el comportamiento es tan diferente al momento de arrastrar, pero ya vimos dos soluciones, para que ustedes no tengan que hacer igual tal, igual tal, porque si tenemos más de 10, 20 elementos, se vuelve muy complejo, quitaría mucho tiempo, entonces vamos a dejar hasta ahí, profe, le puedo poner igual de 50, ah, miremos, igual, entonces yo vengo, mire lo que trabajamos en herramienta de tabla, entonces yo no le digo, venga, vaya ya, si no vaya a la celda, B50, vamos a ver, y creo que también es esa otra manera, ahí está, perfecto, vea, otro menos complicado, ahora, ¿por qué yo no utilizo este? Venga a ver si nos puede, este no está conectadito, déjenmelo ahí, por favor, cuando empecemos la próxima semana, usted me hace la pregunta, ¿se acuerda que, que yo, esta está muy buena, excelente, sin tanto complique, así como la herramienta de tabla, lo que pasa es que creo que cuando estemos, haciendo conexión, posiblemente este dato, se me pueda desconectar, del valor, referencial de la tabla dinámica, porque esta tabla, en el tiempo puede cambiarme, puede que, se me incrementa, se me incrementa a 2013, o de pronto en la, en la matriz, me coloque en años anteriores, 2017, 2016, entonces la tabla, por forma nativa, ella se me va a alargar, entonces, cuando yo tengo valores referenciados, obvio, usted me va a decir, yo no me complico, yo vuelvo y arrastro, hasta donde va, y es verdad, usted lo podría solucionar, pero si en algún momento, a mí se me olvida eso, ese valor referencial, si usted no lo arrastra, él no se lo va a tener en cuenta, entonces, digamos que por ese sería, digamos que ese sería, como, el mini pero, pues que tendríamos, pero esa es la mejor, excelente, me parece muy buena opción, esa también la podríamos utilizar, muy bien, ahí está, vean, excelente, todos esos aportes, muy bien, alguna pregunta, duda, inquietud, bien puedan, que todo bien hasta ahora, bueno, entonces, guarden el archivito, porque aquí lo vamos a continuar, obviamente, ese archivo, lo vamos a terminar, más o menos, yo creo que se los había mostrado, como, 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 este que tengo por acá, este, veanlo, si bien, eso es lo que tenemos que hacer, miren lo chévere, este es el gráfico que vamos a hacer, el de máximos y mínimos, este es, ahí está, entonces, esa es la idea, entonces, guarden el archivito, porque se lo vamos a continuar, yo lo voy a guardar, porque este sí lo necesito guardar, este lo vamos a continuar la próxima sesión, entonces, si no es nada más, les agradezco muchísimo, nos vemos la próxima semana, porque terminemos, ese dashboard, y podamos hacer solver, y modelado de datos, les agradezco mucho, les deseo feliz noche, gracias, profe, igualmente, bueno, profe, igualmente, igualmente, profe, muchas gracias, feliz noche, igualmente, gracias, feliz noche, igualmente,